¡Equipo! Directamente desde el estudio de televisión Esteban Momón, Marcimiliano Bustos y Alberto Cobo Nos traen el programa más corrosivo de la UAI Acá comienza Pa' Que Sepay Bienvenidos a este el primer capítulo de PQC El mejor programa por lejos de la UAI TV Un programa donde le vamos a llevar la actualidad nacional, internacional y universitaria a sus pantallas Junto a mí, grandes colegas y compañeros Uno no es Iván Guerrero porque no somos caiga y en caiga No es Humberto Sichel porque no somos ferro de la calle Es el incomprendido, Alberto Cobo Muchas gracias Notas de color, charco tajes, humor y mucho más En este el primer programa de Pa' Que Sepay El nuevo programa de UAI TV Maximiliano, el conquistador Así es amigos, sean todos muy bienvenidos a esta nueva aventura que emprendo con mis amigos personales Estamos muy contentos de poder llevar hasta sus pantallas este nuevo programa, este nuevo proyecto Sean todos bienvenidos a la primera edición de Pa' Que Sepay Claro que sí, fuerte aplauso Hasta que obviamente nos echen, cancelen el programa y ahí nos vamos a quedar cesantes de nuevo Pero por ahora vamos a lo importante Esta es la noticia de la semana Pa' que la cuestión no está bien Pa' dar la represión El alimento se acabó Pa' la gente de la región Y en Santiago tan preocupa'o Pa' su chica no hay salmón Bueno amigos, nos pusimos a tono Hace un poquito de frío acá en el estudio, muchachos Claro que sí, y la noticia es importante Chiloé, ese es el tema que nos incumbe Y claro, los mariscos no son los únicos choreados Los pescadores siguen con las movilizaciones, muchachos Sí, me informan también que las esposas de los pescadores Pidieron su bono mensual por la marea roja Un tema complicado ese Cuando dijeron que iba a correr sangre Con la sangre Bueno, la NFP no sabe qué medidas empezar a tomar para poder calmar los problemas de la marea roja No, no, eso es otra marea roja, esa es la selección Estamos hablando de mar, la hinchada, ¿dónde? Sí, no, no es mar, no Tu gorro, buen gorro, ¿eh? Bueno, poniéndonos serios, en verdad, como equipo queremos mandarle salud, queremos mandarle fuerza a Chiloé Hay varios famosos que han sumado la causa Farkas mandó saludos Claudio Grau, el arquero de la selección Mandó fuerza El gobierno no se quiso quedar atrás y también mandó fuerza Especiales Bueno, sí Y lo que me preocupa a mí es el Adolfino, la opinión del Adolfino Siento que cada vez nos falta más opinar y puede ser la falta de informarnos Y puede ser también la falta de estudio Claro que sí, eso fue a buscar Maxi, eso fue a notear Maxi Fue a la biblioteca de la UAI Para investigar un poco cómo estudia el Adolfino, qué estudia el Adolfino y qué le molesta Todo esto en la siguiente nota Hola amigos, bienvenidos a una nueva sección Estamos hoy acá en la entrada de la biblioteca Para ver este mundo particular que tenemos nosotros los Adolfinos dentro de la universidad Acompáñenme a ver un poco qué encontramos acá dentro Como podemos ver, el ingreso es bastante complejo ya que se requiere de resistencia física Vamos a ver a un estudiante demasiado concentrado en su estudio ¿Te molesta que te hayamos interrumpido en tu estudio? Sí, estaba muy concentrado, de hecho me hiciste perder ¿Cuál es el juego que estás jugando? Se llama, no sé, ahí estás jugando, tenés que matar a todos los cuadraditos Un juego demasiado complicado de estrategia, ¿qué van a estudiar? Ego ¿Es un tipo de juego nuevo? Vamos a encontrar uno de los sectores más típicos de la biblioteca Los cubículos Donde la gente por lo general come ¿Qué opinas de la gente que interrumpe el estudio acá en la biblioteca? No sé, vos, que está mal, obviamente, vos Podemos ver que está viendo la publicación de la FEW ahí ¿Estás estudiando? Yo ahora, en verdad, estaba perdiendo el tiempo, pero Supone que estoy estudiando para negociación Recordar a nuestro televidente que estamos infiltrados en la biblioteca Nadie nos ha visto Esperemos no nos echen Ya me eché el ramo, así que no me lo quiero echar de nuevo Un estudiante promedio de la universidad Ahora sí está preocupado por los ramos Llamamos a la gente a que estudie Así funciona, así el país crece Está enamorada Enamorada, qué lindo ¿Por qué están conversando este tema acá en la biblioteca? No, 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 es que era de pasillo, de hecho, me lo quería estudiar Te juro Pero yo pasé hace 10 y todavía están aquí No sean mentiras Me acaban de decir mentirosos Bueno, para despedir la nota Un mensaje ahí Que respeten al que estudia Y si no, venga tranquilamente a ver Facebook A la biblioteca Eso fue todo Nos vemos Chau Muy buena nota, Maximiliano Gracias ¿Te costó mucho entrar a la biblioteca? ¿Pasar la seguridad? Sí, fue complicado Los bibliotecarios llegaron con libros Tijote la mancha, un libro grande Le llevó aquí a mi camarógrafo No me lo puedo sacar de la cabeza desde entonces ¿Aprendiste a jugar el juego? No, requería de haber aprobado Algebra 1, Calculo 2 y Tim Pero tampoco se ha conocido porque no está en las apps Bueno, y pasando a la siguiente sección del programa Tenemos la dura noticia Claro que sí, una sección que buscamos la noticia más free Y esta semana fue la Feria del Libro en Buenos Aires Donde el youtuber chileno HolaSoyGermán Firmó y vendió más que el Noel Vargas Llosa Sí, estuvo 12 horas ahí firmando el libro 12 horas vendiendo ¿Cómo se llama su libro? Chupa al perro Oye, los creativos detrás de ese nombre impresionante Así es, Germán estaría dentro del elenco Que interpretaría la voz de la nueva película La Era del Hielo 5 Junto, por ejemplo, al Guatón Salinas, Tonka Tomicich, entre otros Claro que sí Bueno, y la llegada de Germán genera mucha conmoción dentro de todos los chilenos Pero el chileno youtuber dijo que prefería no ser abrazado ni besado por ninguno de sus fans Así que tendrá una dieta puro abrazo psicológico Que en verdad a mí me preocupa son los papás Son esos papás que se tienen que mamar horas de fila para una firma, para nada Hacerme una foto Claro, yo me saco el sombrero con esos papás Es un tema complicado y sobre todo, bueno, con la siguiente nota lo podemos dejar claro, ¿no? Así es, Esteban Mumont salió de su zona de confort, dejó las llaves del auto de lado Se inmiscuyó en el mundo de la fila de bus de Grecia y Los Domínicos Todo esto en la siguiente nota bombástica en PQC 17.40 y se empieza a llenar la fila hacia Los Domínicos y Grecia Lo que en unos minutos más será una hecatombe de gente tratando de subir a los últimos buses para llegar temprano a su casa Todo eso lo vamos a reportear en este, un nuevo informe de Pa' que sepalle ¿Difícil la prueba o...? Más o menos, es que es mucha materia, entonces... Mucha materia, y a ver si podemos hacer una pregunta rápida, así para ver que estamos viendo Mire, facturas de riesgo de protección al consumo de drogas en adolescentes A ver, explícame eso, por favor Bueno, aquí se supone que estamos viendo, esto se llama, un ramo que se llama Psicología del Desarrollo ¿Qué opinas de que las filas de repente sean tan largas, tan difícil tomar un puesto al hogar? Que igual es larga, pero ¿qué esperar a los gafos? ¿Y la D2 ser opción? Es que igual no paran tanto, pero pasa ahora 5 minutos ¿Hay mala disposición de la Dolfino? Parece ¿Y hacer D2 ser opción? Sí, totalmente ¿Por qué? Porque siempre hay buena gente en la universidad que te pasa y te llega haciendo D2 Me parece salvaje esta situación porque no lo merecemos ¿Y tomar D2, un amigo, un auto a lo mejor? Eh, sí, indudablemente, pero esto es un servicio de la U y un mal servicio ¿A lo mejor se pensaba que iban a entrar más mechones con auto a lo mejor? Eh, bueno, se pensó mal, y ahora ven ahí un auto Uber, seguramente un alumno pidió un rodeo taxi Eh, en Arata, pero... Estamos como en horario pica ahora, se llena todo Sí, hay que ver como 4 buses para llegar a la casa Sí, cuánto... Son 4 buses, tú ya sabes más o menos cuánto tienes que esperar ya en esta altura Sí, pues hoy, todos los días Y algo para entretenerse, un jueguito de celular, candy crash o lo mejor Nada, nada Tiene que ser difícil con la mano que verá, usar los dos pulgares para jugar Al momento de elegir el asiento, porque ya en este puesto se podría decir que uno elige asiento ¿Qué prefieres? ¿Pasillo, ventana? Lo mismo Sí, da lo mismo, pero por ejemplo, si hay una emergencia, ir al baño, de repente complicado pasar de la ventana al pasillo Eh, pasillo ¿Hacer deos? ¿Por la mano ser opción o decisión propia? No, es que vivo al lado del metro, entonces... ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar si te digo que alguien del principio de la fila está vendiendo su puesto? Nada, no, no pago Nada, ni aunque eso signifique llegar ante la casa Nada, me voy a hacer deos ¿Y por qué no estamos haciendo deos ahora? ¿Prefieres la seguridad de la fila? ¿Es como una pelea de taxi uber? No, es que estoy acompañando a un... Buena pregunta Por favor, acá ¿Qué es? ¿Amiga? ¿Amiga con ventaja? ¿Amiga con raspe? ¿Con beneficio? Amiga con... Con beneficio ¿Con beneficio? ¿Es veraz esa respuesta? No quiero salir Bueno, acá estamos esperando ¿Quién va a ser el último? ¿El que no se va a subir al bus? Ya, aquí puesto asegurado, ¿no? Creo ¿Ser opción de elegir a su siguiente no pasillo? No ¿Entró? ¿No entró? ¿Casi? Sí, casi Vamos a tener que esperar otro bus que pasa en... ¿Quién sabe cuánto tiempo? Porque esto es... El clásico del Adolfo, pueden ¿Y ir a Deo ahora, no? No, ya estoy de los primeros, pueden ¿Y desde aquí? Desde la gente subiendo a Grecia, antes de que se vaya el bus y quién sabe cuánto más pase Cerramos esta nota Para... Para que sepáis Yo... Me voy en auto Bueno, casi se subió esa última persona al bus Y como también casi fue el de mi niña en el Mundial Y hablando del Mundial, terrible lo que está pasando en Brasil, ¿o no? Sí, una verdadera hecatombe Buena palabra, la voy a usar más seguida Lo que está pasando en Brasil, tala, tala, tendala, Maximiliano Así es, en noticias internacionales Dilma Rousseff fue suspendida por la mayoría del voto del Senado en Brasil Un problema complicado Segunda presidenta Claro que sí Segunda presidenta que es destituido La UDI quiere solo irse para allá por el tema de Penta Pero se confundieron ahí Penta, el Penta Campeonato Pero todo bien La invitación... La invitación está hecha a los televidentes Ustedes, comenten a quién sacarían de su puesto Pueden dejarlo ahí en la caja de comentarios Maxi, ¿tú a quién sacarías? Es una complicada pregunta Yo sacaría gente de la federación, de la universidad No sé a quién sacarías porque están todos renunciados Pero... Claro que sí Muy complicado eso Y tú, Esteban, ¿a quiénes sacarías? Yo sin duda alguna sacaría su cargo a Karen Dogenweiler Encuentro que lo que hizo con esa pobre señora es intolerable Claro, la autocensura, el abrazarla para que no hable Aunque hizo lo que nunca hizo conmigo Que es callar a ese hombre Que hagan las puras tonteras, Dios mío Codo, ¿tú a quién sacarías de su puesto? Bueno, yo creo que la persona que sacaría es la productora del programa No, desubicado Codo Mejor vamos a ver lo que hiciste Alberto, ¿codo salió a la universidad a ver esto del tema que está complicado, no? La universidad se ha dividido en dos Y vamos a ver su opinión Esto en un nuevo Chacotaje De pa' que sepa Bueno, esta primera semana de Chacotaje Veremos un fenómeno que tiene intrigado a muchos adolfinos dentro de la institución Las personas con barbas Estos misteriosos seres que se asemejan a la elegancia Tienen muchas cosas que decir Averiguémoslo en la siguiente nota ¿Qué clase de aptitud extraordinaria te entrega esta característica particular? Puedo cortar madera más fácil con el hacho ¿Y no te han invitado a abrirte a ninguna secta? Como Antares de la Luz Me dijeron que la barba siempre mata en esa clase de eventos e instituciones No, a mí no, pero me dijeron que a la Magda la han invitado a por lo mismo ¿Antares de la Magda era una mujer barbúa? Sí Oye, ocurrió un hecho súper importante dentro de la universidad Que causó una división Dentro de la misma Y todos nos estábamos preguntando si sí o si no Y te quería preguntar a ti ¿Tú prefieres los hombres con o sin barba? Con barba ¿Tú crees que si me pongo barba tengo más posibilidades con las mujeres? Yo creo que sí Con la mayoría ¿Con la mayoría de las mujeres? Ah, ya, excelente Bueno, acá estamos nuevamente Siguimos con el trayecto Luego después de las declaraciones de la última entrevistada Yo creo que fue necesario dejarme la barba ¿Y nunca has probado hacer distintas cosas con la barba? Como por ejemplo guardar comida detrás del cine Eh, no Pero esconder cigarros sí ¿Esconder cigarros sí? ¿Y funciona? Sí Está en su hábitat natural Pleno universidad Nos estábamos acercando como un campeón macho alfa de barba Y ahora vamos a tocar Bueno, quedó claro Desde que llegué no me he dejado de mirar la barba Mi frondosa barba ¿Qué te parece? ¿Te queda bien? Sí ¿Te ha pasado algún momento incómodo con una barba por ejemplo Que inviti a alguien al cine O alguien te invita al cine Y de repente te das en cuenta que estás sacando la comida dentro de la barba por ejemplo? No No, por suerte no Estaría en contra de la barba Así que pasará eso Ah, ya, ok Ya, muchas gracias, te pasaste Bueno y con esto cerramos la nota Y adelante estudio Muy buen reportaje Alberto Sí, un tema súper importante en la universidad Menos mal tengo barba Se acerca el infierno Y es una segunda pierna Sí, yo también voto por Team Ironman Me gusta más que no estar Y no sé por qué mandamos a Alberto a hacer la nota Si no tiene barba Pasando a cosas más importantes El resumen del tiempo con Ignacio el Tropi Tropi Jiméne Muchas gracias Alberto Buenas tardes o buenos días Dependiendo de la hora que esté viendo este programa Bienvenidos al Informe del Tiempo El semestre ya comenzó Como también las lluvias Las que según varios compañeros y profesores Es una tremenda razón para faltar a clase Con la que estoy completamente de acuerdo En el edificio del A Tendremos a nuestros mechones Que aún no pueden encontrar su sala de clases Se pronostica que alrededor del cuarto año de su carrera Podrán encontrarlas Para el Coffee Break Siempre tenemos a nuestros toploleros Los que se rehúsan a salir de su escondite Para algo que no sean sus clases En la Federación Tenemos un huracán Que no sabemos cuándo se va a terminar En el gimnasio Tendremos a nuestros típicos machos musculosos Que intentan conquistar A como ellos mismos dicen Sus musas También se encontrará Una gran lluvia de sudor Y estamos a la espera De la avalancha de los atrasados Con las horas de asistencia En el edificio D Se encuentran nuestros compañeros de diseño Los que siempre terminan a una hora muy temprana Sus trabajos Aproximadamente a la una de la mañana Este fue el informe del tiempo Con el Tropy Tropy Jiménez Muchas gracias Tropy Tropy Por ese completo informe del tiempo Llegó la hora de despedirnos muchachos Nos vamos Gracias por vernos Pongan me gusta Suscríbanse Y todas las cosas que ustedes saben que tienen que hacer Sigan en todas las redes sociales En Tinder Aquí a mi amigo personal Nos despedimos Gracias Chau 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 ¿Cómo estás? ¿Más? ¿Con las manos acá? ¿Sí? ¿Yo no lo sé No lo sé Ajá Claro ¡No lo sé! ¡Equipo! 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 ¡Equipo!